Mucha atención que desde este 12 de octubre la administración Biden decidió cerrar la puerta para los venezolanos en Estados Unidos. Esto significa que no obtendrán asilo como se venía efectuando y que serán deportados a México. Todo el que capturen cruzando la frontera o el suelo estadounidense ya es oficial y está publicado en la página de información del gobierno de los Estados Unidos. El programa de asilo estaba creado para los perseguidos políticos del gobierno de Venezuela, pero en cambio estaban llegando miles de inmigrantes que ya vivían hace varios años en otros países o venezolanos delincuentes y marginales que estaban haciendo caos como hurto, mendicidad y prostitución en Estados Unidos. Y los nuevos requisitos para dar asilo es que ingresen por vía aérea, no por la frontera sur de Estados Unidos y que tengan a alguien que los reciba y les dé un patrocinio económico. Esta medida también se da para atracar el contrabando de personas tanto en la selva del Darién como en la frontera con México y además del riesgo que corren y la cantidad de muertos de los inmigrantes al cruzar esta selva frontera entre Colombia y Panamá. Entre las medidas para que les den el asilo tendrán que tener un patrocinio que les beneficie lo que es salud, lo que es estadía, recursos económicos para que ellos puedan entrar. Solamente por vía aérea a Estados Unidos. Así que no sabemos qué pasa con los miles de inmigrantes que en este momento están cruzando Centroamérica y que muchos ya se encuentran en México queriendo entrar a Estados Unidos. Si los agarran los van a devolver hacia México. Sígueme y deja tu comentario.